Bueno, este es un espacio de co-creación para el desarrollo de aplicaciones web y móviles para el gobierno, donde varias entidades públicas han expuesto información en un punto que se llama el catálogo de datos y bajo una convocatoria de desarrolladores se van a construir aplicaciones para web y para dispositivos móviles Android y iOS. Bueno, esta convocatoria tiene un término de dos días en los cuales los desarrolladores inicialmente conocen la información, la estructuran, desarrollan el aplicativo y posteriormente presentan su idea, la solución, un prototipo, se evalúa con un jurado en el segundo día y por último se premia a los tres primeros equipos. Bueno, Datos Abiertos es una iniciativa mundial que propone por la exposición de datos públicos, datos cuya fuente es primaria, datos que se pueden reutilizar por parte de un tercero en este caso son las comunidades infomediarias y los desarrolladores y la idea es fomentar la transparencia, generar progreso social y económico. Estos muchachos que podemos ver aquí pueden generar un modelo de negocio con la aplicación que están desarrollando, de tal forma que con información pública, información que es de libre acceso, pueden igualmente hacer negocio con su aplicativo, montarlo en las tiendas y poder tener ingresos, utilidades y obviamente el progreso para surgir. La iniciativa de Datos Abiertos tiene tres ejes fundamentales, parte del gobierno abierto que tiene el tema de la transparencia, es fomentar lo que hacen las entidades públicas, el tema de colaboración y es que el ciudadano co-cree, que es este espacio colaborativo con el tema en que el ciudadano participa, alza la mano y manifiesta sus necesidades. En gobierno electrónico estamos automatizando trámites y servicios, estamos visualizando la información, estamos haciendo pública esta información que ya reposa en las entidades, estamos divulgando y en última satisfaciendo una necesidad ciudadana que es conocer lo que hace el Estado.